Más de 20 espectáculos conforman la nueva programación cultural de otoño... ...que presenta el Ayuntamiento de Huelva... ...que cuenta como novedad con la incorporación del pabellón Carolina Marín. Se unen a los espacios culturales del Gran Teatro en la Casa Colón... ...el Palacio de los Deportes Carolina Marín. Esta temporada vamos a poner a disposición de la cultura en Huelva... ...un espacio que nos va a permitir llegar a grandes citas culturales. Artistas nacionales e internacionales serán los grandes protagonistas... ...de esta nueva edición de la programación cultural de otoño... ...que contará como novedad con festivales como el de las Sevillanas... ...que se celebrará en los Jardines del Muelle el 11 de octubre... ...coincidiendo con la celebración en la ciudad de la Feria del Caballo. Incluimos teatro, conciertos, humor, musicales, danza, zarzuela, ópera, flamenco... ...y por supuesto cine, porque entramos en un trimestre en el que el cine... ...es fundamental como es el Festival Iberoamericano de Huelva. Esta nueva programación cultural de otoño comenzará el próximo 21 de septiembre. Esta programación va a comenzar el próximo 21 de septiembre... ...con el concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva... ...en el Gran Teatro a las 9 de la noche... ...y hombre, nos gusta abrir con nuestra banda sinfónica... ...que sea la que abra toda esta última temporada del año 2023... ...y que llevará por título aventuras, venturas y desventuras de un paseante. Con motivo del centenario del Gran Teatro de Huelva... ...el Ayuntamiento capitalino quiere hacer un guiño a los artistas onubenses. Todos los conciertos, igual que lo hacemos o lo vamos a hacer... ...con la cinta, con las colombinas, con San Sebastián y con todas las fiestas... ...vamos a incorporar a un artista de Huelva en cada concierto... ...que se celebre en este último trimestre del Gran Teatro. Flamenco, zarzuela, ópera e incluso humor... ...de la mano del también onubense Marcos Arismendi... ...conforman esta amplia programación cultural de otoño... ...cuyo broche finalizará con el concierto de la artística lírica Ainhoa Arteta... ...el viernes 22 de diciembre.